Estamos arrancando el nuevo bloque, enseguida tenemos la cocina, hoy la cocina de dos, porque van a estar justamente Freddy y Marce para darnos un realmente espectacular de fin de semana, enseguida hacemos juegos con preguntados de CNT, que ya también tenemos muy importante por el clip de mañana, con una gran interacción, una interacción, digo bien, que vamos a estar compartiendo juntos para que ustedes lo vayan en su casa, que les adelantó Luchi, por supuesto también las noticias de Jan, Luchi y Fer para darnos todas las informaciones en esta jornada, un caso que ya adelantábamos. Justamente Fer, estuvimos hablando un rato bastante preocupados por el caso, por la salud de este niño de tan solo un año, querríamos ver las consecuencias, con quien va a dar este niño, y también todo el proceso judicial de este que involucra tanto a la mamá como a este niño. Claro, claro, porque la mamá está sindicada en este sentido de haber desconectado los apartados de él, también de en sí, de su propio hijo. Juan Luis Líder está siguiendo el caso, ahora está en la Fiscalía de San Lorenzo, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué tal compañeras? Le damos el saludo y hace minutos acaba de llegar aquí a la sede final, a joven, 18 años, a quien denuncian por supuestamente haber intentado acabar con la vida de la criatura, de su propio hijo. Tratábamos de sacar unas palabras a su hija, ella mencionaba que esto es con intención de tratarle a la criatura, no sabemos por parte de quien, escuchamos lo que mencionaba esta joven a la llegada. ¿Por qué te acusan de todo, señora? Por la policía. ¿Por qué sé que es una incisión? ¿Por qué te quieren sacar de tu lado de sí? ¿Por qué eso? Porque es mala de corazón, por eso. ¿Por qué? Son malos. ¿Por qué te quieren sacar de tu lado de sí? ¿Por qué te quieren hacer de tu lado de sí? ¿Cierto de lo que te está acusando? ¿Por qué te están acusando algo muy grave? No es de nada. Señorita, lo que mencionaba esta joven, compañeros, por una injusticia y de parte de gente mala de corazón, es lo que decía. Están aquí también ya en la sede fiscal sus familiares, pero al momento no queriendo dar declaraciones a la prensa. Si podríamos conversar por cámaras con la madre que mencionó, aparentemente esta mujer en reiteradas ocasiones habría sido víctima de violencia por parte de su ex-varela y que ya llevan varios días internados en el hospital pediátrico de Costañú junto con la criatura. Ellos desmiten, teóricamente, las acusaciones vertidas en contra de esta joven. Ella ya se encuentra aquí aguardando por la declaración ante la fiscal Génova Figueredo de Unidad 6 y la Fiscalía de San Lorenzo Fernanda Luchín. Juan, para ponernos más en contexto, porque hay gente que se está sumando a partir de ahora más. A los referentes del hospital les pareció rara esta situación. Ellos entraron a observar las cámaras del sitio cerrado y vieron que la mamá entraba a manipular las víctimas de los pequeños. Esto fue lo que pasó. El niño estaba en terapia intensiva y además ella tenía una jeringa. Eso tiene que recordar. Tenía una jeringa que escondía en la que alguien entraba. Entonces quedaron espantados los referentes del hospital una vez que pudieron observar esto, porque el bebé entra paro varias veces sistemáticamente. ¿Cómo haces para entrar a terapia intensiva de esta manera? Es preocupante. Te visita. Te visita, Juan. Claro, porque estás acompañado de alguien cuando estás atentado. Claro, sin controles. No puedes entrar y poder meter cosas así a una sala de terapia. ¿Cómo es eso, Juan? De acuerdo a la denuncia, compañeros, esta joven ingresó días anteriores de manera consecutiva a esta criatura y llamaban la atención a los médicos que cada vez que ella entraba, supuestamente, el bebé en paro cardíaco. Es por eso que recurrieron a las ingresas de circuito cerrado, donde supuestamente es soberba a esta mujer manipular el volutrol con una jeringa. Es lo que mencionan la denuncia realizada por los médicos. Aquí los familiares desmienten categóricamente eso. Ellos mencionaban que no es así como se pinta el panorama, sino que es una maniobra por parte de otras personas para poder quedarse con la criatura. Es lo que nos decía la madre de esta joven fuera de cama, compañeros. Ellos incluso también apuntaban hacia el presidente Blanco del hospital diciendo que no realizaban su trabajo de manera adecuada. Nosotros intentábamos conversar con los familiares, pero mencionaron que esperaría la presencia de su abogado para poder dar declaraciones a la prensa. Nosotros seguimos aquí en la fiscalía aguardando novedades al respecto. Ok, ahora va a ser importante llegar a acceder, si en la mesa que se pueda, a esas imágenes entonces de circuito cerrado para ver realmente qué es lo que pudieron observar los médicos también, que son los que hacen este llamado de atención, Juan. Así que estamos al pendiente de poder obtener esas imágenes. Y no sabemos nada del padre del niño tampoco, ¿verdad? Ni de los familiares, porque lo que nos preocupaba era qué iba a pasar con este chico. Lo que mencionó aquí la madre, compañeros, es que el padre no estaba presente nunca en esta situación. Incluso habrían ya denuncias por parte de esta mujer contra de su ex pareja. Estamos aguardando aquí poder conversar con los familiares para que nos puedan brindar esa denuncia correspondiente y así ir teniendo un panorama en esta situación. Bueno, gracias, Juan. Agradecemos por estar ampliando esta noticia. Agradecemos mucho la atención.